Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Y si estás aquí es porque quieres estar informado de los nuevos avances científicos y tecnológicos más recientes. Así que déjame un caluroso like antes de empezar este video. También déjame en los comentarios qué tipo de avances te gustan más. También si quieres ser miembro de este canal, puedes hacerlo con una pequeña contribución mensual. De esa manera podrás ver los nuevos videos de manera anticipada. Solo dale click al botón de unirse. Ahora sí, en este video veremos desde un pequeño generador que captura el calor emitido hasta el desarrollo de músculos artificiales. Empecemos con el video. Generador que captura el calor emitido por la piel. Científicos en China han desarrollado un dispositivo pequeño y flexible que puede convertir el calor emitido por la piel humana en energía eléctrica. Los investigadores conectaron un LED a una banda con un generador termoeléctrico y lo envolvieron alrededor de la muñeca de un voluntario cuya temperatura corporal medía 33.8 grados centígrados en condiciones ambientales. Debido a la diferencia entre la temperatura corporal más cálida y el entorno ambiental relativamente más frío, el generador recogió el calor emitido por la piel y encendió con éxito el LED. Otro punto a favor de este nuevo dispositivo es que utiliza un material a base de magnesio que puede reducir sustancialmente los costos de producción a gran escala. En el futuro el equipo planea mejorar aún más el diseño para que el dispositivo pueda absorber el calor de manera más eficiente y algún día se pueda alimentar dispositivos electrónicos portátiles como los rastreadores de ejercicios. ¿Qué perros establecen con frecuencia más contacto visual con los humanos? Los perros adaptaron excepcionalmente bien para vivir con los humanos y por supuesto la comunicación juega un papel vital por lo que son sensibles a la dirección de la mirada humana. Esto les ayuda a decidir si se les dirige un mensaje. El contacto visual con el propietario aumenta los niveles de oxitocina en ambas partes, lo que desempeña un papel importante en el desarrollo de lazos sociales. Según una investigación realizada por etólogos húngaros, al menos cuatro rasgos independientes afectan la capacidad de los perros para establecer contacto visual con los humanos. Los perros de cabeza corta, cooperativos, jóvenes y juguetones son los más propensos a mirar al ojo humano. Entre ellos tenemos a los perros boxer, bulldog, pack y en general todos los de hocico más corto. Ellos tienen un área central más pronunciada en la retina, por lo que pueden responder mejor a los estímulos en el campo central, lo que puede facilitarles el contacto visual con los humanos. Una plataforma de construcción modular para robots. Un equipo de científicos del Instituto Max Plan de Sistemas Inteligentes ha desarrollado un sistema con el que se puede fabricar bloques de construcción de robots en miniatura. Al igual que los legos, los científicos pueden combinar componentes individuales al azar. Los bloques de construcción están hechos de diferentes materiales, desde materiales de matriz básica que sostienen la construcción hasta componentes magnéticos que permiten el control de una máquina blanda. Los científicos han estado trabajando en robots controlados magnéticamente para aplicaciones de dispositivos médicos inalámbricos a pequeña escala, desde milímetros hasta micrómetros. Esta nueva plataforma de construcción modular allanará el camino para muchos nuevos robots inalámbricos funcionales, algunos de los cuales podrían convertirse en los dispositivos médicos mínimamente invasivos del futuro. China lanza con éxito el primer módulo de su estación espacial. El primer y más grande módulo de su próxima estación espacial, Tiangón 3. El módulo Tiang-G ahora está flotando en órbita donde espera los próximos 10 lanzamientos de cohetes que transportarán las piezas restantes de las próximas estaciones espaciales al espacio para una eventual construcción. El objetivo es tener Tiangón 3 en funcionamiento para fines del próximo año, momento en el que albergará a los miembros de la tripulación en las habitaciones y también se convertirá en el nuevo laboratorio orbital para experimentos científicos, que entrará por derecho propio a medida que se acerca la jubilación de la estación espacial internacional. Científicos encuentran fósil que nunca antes se había descrito. En las orillas de un lago escocés se encuentran depósitos geológicos que datan de mil millones de años. Y dentro de las rocas hay evidencia del organismo multicelular no marino más antiguo conocido. Un equipo de científicos describió el microorganismo fósil al que llamaron Bicelum brassierei. El organismo esférico primitivo está compuesto por una disposición de dos tipos de células distintas. Es difícil determinar exactamente cuáles fueron las funciones de los dos tipos de células diferentes, aunque es posible que hayan tenido algunas implicaciones reproductivas. Lo emocionante de este fósil es que, aunque es una morfología extremadamente simple, claramente tenía características fundamentales necesarias para volverse multicelular. Los depósitos de este lago pueden contener vida microscópica más antigua para inspeccionar. Hubble observa cómo crece un planeta gigante. Imagínate que quieres hornear pan y la harina está muy dispersa. Una vez que hayas agregado mucha agua y la masa esté formada, el pan se vuelve más como una masa esférica. Un proceso similar está sucediendo en un sistema solar lejano ubicado a 370 años luz de la Tierra, en la constelación de Centauro, conocido como PDS-70. En este caso, la harina y el agua se intercambian por gas y polvo. El planeta llamado PDS-70b está formándose lentamente a medida que este mundo distante acumula masa durante millones de años. El telescopio espacial Hubble de la NASA está utilizando su sensibilidad a la luz ultravioleta para dar a los astrónomos una mirada poco común a un planeta del tamaño de Júpiter. Esta nueva forma de utilizar el Hubble para obtener imágenes directas allana una nueva ruta para futuras investigaciones de exoplanetas, especialmente durante sus años de formación. Y por supuesto, ofrece información sobre cómo se formaron los planetas gigantes gasosos alrededor de nuestro Sol hace 4.600 millones de años. Nuevas gafas que parecen tecnología alienígena. Las gafas nocturnas tradicionales hacían que el usuario tenga problemas en distinguir lo que realmente veía. Ahora, el ejército de Estados Unidos ha desarrollado estas nuevas gafas de visión nocturna que producen un mejor contraste e imágenes más brillantes. Además, incluye una cámara termográfica que puede ver a través del polvo y el humo. Sorprendentemente, también funciona cuando no hay iluminación externa, como cuando se está bajo tierra. Posee mejoras adicionales de realidad aumentada para delinear objetos, así como compañeros de tropas. Las gafas pueden incluso comunicarse de forma inalámbrica con el visor electrónico de un arma, de manera que el soldado no se expone físicamente a una amenaza. Se espera que funcione bien en el campo para que en unos años pueda llegar a ser un producto de consumo. Como los burros ayudan a que prospere la vida en el desierto. Durante miles de años, los caballos y los burros han sido algunos de los socios más importantes de nuestra especie. Un nuevo estudio muestra que también son amigos de los animales y las plantas del desierto, al cavar pozos profundos que proporcionan una fuente vital de agua, especialmente en el verano. Los científicos de la Universidad de Tecnología de Sydney inspeccionaron sitios en el desierto de Sonora que se extienden por Arizona y California en el transcurso de tres veranos. Los científicos descubrieron que los pozos cavados por los équidos a profundidades de hasta dos metros aumentaban la disponibilidad de agua para muchas especies nativas del desierto y reducían las distancias entre importantes fuentes de agua durante los periodos más secos. Los pozos serán cada vez más importantes a medida que la actividad humana y el cambio climático reduzcan el número de arroyos en regiones similar. Un nuevo tipo de músculo artificial. Investigadores de Australia han imitado las propiedades de superenrollamiento del ADN para desarrollar un nuevo tipo de músculo artificial para su uso en aplicaciones de robots en miniatura. Uno de los desafíos para la miniaturización de la tecnología robótica, como el desarrollo de microherramientas para cirugía robótica remota, es que los sistemas de accionamiento mecánico convencionales son difíciles de reducir sin pérdida de rendimiento. La inspiración para este nuevo tipo de músculo artificial que utiliza hidrogel vino de la naturaleza. Recordemos que para empaquetarse en el núcleo celular, el ADN debe contraerse más de mil veces a través de un proceso llamado superenrollamiento. La acción de los nuevos músculos es bastante lenta, lo que limita su aplicación en la actualidad, por lo que el próximo desafío es acelerar la respuesta. Y bien amigos curiosmicos, déjeme en los comentarios qué avance te pareció más impresionante, pero también dime qué avance te pareció poco relevante. No te olvides que estoy leyendo cada uno de tus comentarios. Si eres nuevo no te olvides de suscribirte a este humilde canal y activa la campana de notificaciones. Por el momento estaré subiendo los nuevos vídeos los días martes, así que a estar atentos. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo tu apoyo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.